¿Cuál es la diversidad sexual en Honduras? Bueno, me fui de mi país porque en Honduras no es respetada la diversidad sexual. Y bueno, no vives libremente y que no puedes estudiar ni trabajar por ser como eres. Ahora mismo mi país no está reconocido, yo soy Saharaui, nací en un campamento refugiado y llevamos más de 43 años siendo refugiados, ignorados por nuestra colonia, que fuimos colonia española. Soy de Ucrania, zona de Crimea. Crimea ahora está ocupada de Rusia y por esto estamos aquí. Yo y mi familia somos pro-ucranianos y por estos motivos tuvimos que irnos. Mi marido está amenazado por el actual Premier Ministro de Crimea. Porque me encanta mi país, porque de la religión, porque hay una persecución ahí. Porque de la religión y la persecución. Y no solo el gobierno. El principal es la familia. La familia musulmánica. Cuando el hijo o el hijo o la persona, el miembro de la familia, van a cambiar la religión. Entonces, la familia, primero, van a perseguir. Van a matar a esa persona. Y, segundo, el gobierno. También van a perseguir. Porque la familia van a arreglar a esa persona con el gobierno. Y, segundo, el gobierno. Ahora mismo, la relación que tengo con mi familia y mis amigos es una relación muy buena. Sigo hablando con ellos todos los días. Gracias a la tecnología, al WhatsApp y al Wi-Fi. Y con ganas de volver a verlos. Tengo una relación dura con mi familia. Porque él no acepta mi cambio de religión. Mi hermano es el que, bueno, es un amor conmigo. Él me acepta, me respeta tal y como soy. Y es el que siempre me ha defendido cuando mis hermanas me han criticado o algo. Y la relación con mi madre, pues, al principio no iba bien. Ella no respetaba ni me aceptaba en ningún punto. Y ahora que yo contacto con ella a través de llamada, la relación ha mejorado muchísimo. Ella dice que ahora está dispuesta a intentar, poco a poco, llamarme Carol. Tengo muy buenas relaciones con mi madre y con mi hermana. Por Skype, por Viver, por muchas aplicaciones. El proceso ha sido bastante duro. Salí de los campamentos. Crucé las fronteras. Crucé la frontera en un coche. Y llegué a Almería bajo un asiento, como puede ser cualquier otra persona. Lo primero que fui es llegar a Lleida. Tenía antes una conexión, porque para mí es una persona muy importante. Es mi hermana, se llama Arcadia. Tuve una conexión con ella. Es la que me abrió las puertas, es la que me venía a visitar, los campamentos. Venía a visitar mi familia, todos los que están con la causa y todos. Y me hablaron de la Comisión de Ayuda Refugiada Catalana, CEAR, y me puse en contacto con ellos. Primero me mandaron a Madrid para hacer unos trámites. Y cuando fui a Madrid me dijeron que elija la ciudad que yo quiera. Y elegí Barcelona. Porque realmente creo que somos dos pueblos que luchamos por una misma causa. Y eso es lo que me hace sentir más encajado a Cataluña. En Kiev, mi marido busca información para pedir protección. Y al mismo tiempo hicimos el visado a España porque es más fácil para nosotros, porque habíamos estado ahí. Bueno, el proceso para llegar a Barcelona lo ha hecho la organización en la cual yo, bueno, en Honduras he sido activista. Y trabajaba como voluntaria en la organización que tiene como nombre Colectivo Unida Color Rosa. Que es una organización que trabaja para personas LGTB. Y a través de ellos ha surgido todo el proceso para yo haberme, haber estado aquí en España. Bueno, llegando a Madrid estuve tres días en hotel. Y al terminarse los tres días de hotel no estaba informada cuál era el proceso o el procedimiento que yo tenía que seguir para la petición de asilo. Y estaba totalmente desinformada. No sabía qué hacer. Pero preguntando, preguntando, fui a esta organización, esta entidad que es Cruz Roja. Y me han llevado, me han mandado a un hostal y estuve quince días en ese hostal. Y bueno, de ellos me preguntaron que si estaba de acuerdo que me dejaran en Madrid, pero que había ciertos problemas. Que si me dejaban en Madrid, me iban a enviar a los pueblos fuera de Madrid. En esos pueblos la gente no es muy abierta de mente. Y que no está capacitada o todavía no está sensibilizada para ver o aceptar a este tipo de personas. O aceptar la transexualidad. Entonces me dio la opción de enviarme a Barcelona. Que puesto que Barcelona es un poco más abierta, más aceptada. Tengo muy buenas relaciones con gente catalana. Y, por ejemplo, tengo pareja lingüística. Se llama Mercé. Es muy buena mujer. Que ayudaba muchísimo a mí para entender tradiciones y cultura de catalanes. Estamos en el programa No Sica. Donde está Fundación Binayar. Esta fundación nos ayuda mucho. Y nos ayuda para encontrar trabajo y formación. Para finalmente ser una familia más de Barcelona. Pues la relación que tengo con la gente de Barcelona es una relación muy buena, muy estupenda. Y también estoy en la Comisión de Ayuda de Refugiados. Y también en VAC Conversa. Que es donde tengo también mi pareja lingüística que me enseña catalán. Gracias a ella pues voy incorporándome más. Y también pues estoy intentando que yo también sea voluntario para enseñar a otros refugiados. El castellano o lo que sepa de catalán también. Bueno, yo siempre he sido activista y al llegar a Barcelona pues busqué una entidad que el cual yo me identificara y me sintiera bien. Y encontré a ACATI y el cual hoy en día es una de las organizaciones que participo en muchas actividades. Y el cual también me ha ayudado mucho en tratar de construir, de reconstruirme e ir reconstruyendo mi seguridad personal. Puesto que al cambiar de Honduras acá es otro mundo, otra vida. ¿Qué es ACATI? ACATI es una organización para personas LGTB, refugiadas y personas no refugiadas. Durante 11 años he intentado que me reconozcan la condición de refugiados. Actualmente vuelvo a estar en trámite y tengo que seguir luchando para que me den el estado de refugiado. Mi situación es muy complicada porque no puedo quedarme, pero tampoco no puedo volver a mi país. Ahora mismo pues estoy trabajando, o mejor dicho me formé en el mundo de la hostelería, ya que antes me había formado sobre cine. Trabajo en un hotel, Hotel Turín. En Ucrania yo soy ingeniera civil y ahora junto con la fundación yo estoy intentando amalagar mi título. Bueno, ahora mismo me estoy formando en Camarera de Barra, el cual ya esta semana que viene hago mis prácticas. Bueno, y también estoy intentando convalidar mis títulos, puesto que en Honduras tenía mi carrera. Tenía la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras y clases en la Universidad de Ingeniería Industrial. Y los quiero convalidar aquí para seguir estudiando y preparándome. Ahora mismo me estoy formando en Cisco, cursos de seguridad informática. Bueno, hay empresas que no ven esto de la transexualidad muy bien, entonces creo que me va a costar un poco encontrarlo, pero al final si lo encuentro pues lo voy a desempeñar muy bien. Pues no es algo que siempre me gustaría trabajar siempre de lo mismo, pero durante unos años sí, pero me gustaría formarme más si es posible sobre el mundo del cine. Algo que realmente pues que lleve a poner nuestra huella, nuestra huella saharaui, que la gente nos reconozca. Y para que la gente pues nos tenga un poco más en cuenta. No me planteo volver a mi país porque la situación no ha cambiado y estoy amenazado de muerte. Sí, si en futuro Crimea estaré desocupada de Rusia. Bueno, no me planteo volver, no me veo ni dentro de 10 años en Honduras puesto, porque la situación en el área LGTB no ha cambiado de nada, no ha mejorado nada. Y la situación económica de mi familia pues no es buena, pero lo que me agobia ahora mismo es que al principio, como recordemos que estoy en el sistema de acogida de Cruz Roja, al principio le podía mandar dinero a mi madre porque me daban un dinero de bolsillo, pero ya hasta segunda etapa no, porque está más controlado y no puedo enviarle dinero. Bueno, el motivo que me dan para no enviarle dinero a mi madre es porque ellos siguen la normativa del sistema y el sistema dice que el dinero me lo tengo que gastar en cosas necesarias para mí y que no puedo hacerlo para otras personas al que no sea yo. Planteo, me lo estoy planteando, volver a ver a mi familia en los campamentos refugiados y también volver a ver mi familia en los territorios ocupados, ya que los territorios ocupados no nos dejan entrar por el papel que tenemos, que es apatria, que no estamos reconocidos, estamos ignorados por parte de España, por parte de Marrocos, por parte de otros países y no nos dejan entrar. Bueno, mi futuro me lo veo aquí en Barcelona porque me he sentido acogida por parte de la ciudad y alrededor de lo que me he movido también me han atendido muy bien. Y bueno, recuerdo que también el sistema un día se va a terminar y no todo el tiempo voy a estar dependiendo de alguien. Mi futuro lo veo, o sea, lo veo aquí en Barcelona, según mi punto de vista. Me gustaría estar aquí, es una ciudad donde encajo perfectamente, me gusta y me gustaría estar aquí. Me gustaría quedarme en Barcelona porque creo que aquí hay posibilidades para encontrar trabajo y también creo que yo y mi familia podemos ser felices por aquí. Mi futuro, estoy optimista, pero estoy positivo para el futuro porque tenemos a Dios. Yo cambio mi religión y estoy positivo, tengo a Dios, tengo a Jesús y todo es posible con Jesús. Bueno, lo que mejoraría el proceso es que el cambio de la tarjeta sanitaria desde un principio sea mucho más fácil y que los trabajadores sociales y funcionarios traten a nuestro colectivo igual que cualquier otra persona. A mí me gustaría, no es que mejorar, sino que la gente realmente se integre más. Los de aquí, los que han podido estar aquí, los que han venido, o sea, los que también se integren a la sociedad y a todo. Creo que el proceso es muy lento. Con la tarjeta roja es muy difícil encontrar trabajo por el desconocimiento de los empresarios. Gracias. 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 Gracias.